No quiero bailar cada noche, perdida en tu cintura No quiero mirar el cielo, dibujas tú en alguna estrella No, 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 no quiero, no, no, no puedo No, 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 no quiero, quiero un amor que vibrar en mi Sentir miedo, quiero un amor que vibrar en mi corazón No quiero buque de noche para buscar los ojos Para que tú es misterioso, no existe en donde No, 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 no quiero No, 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 no quiero, no quiero, no, 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 no quiero, tu corazón muy cerca del niño, quiero un amor que viene al mío, el corazón de mi cuerpo. No, 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 no No, no, no quiero, no quiero. De que se yendo el aire, los meten y se ven, en el X o tu amor, el Yuki en el amor. ¡No, no, no lo quiero! Yo quiero un amor diferente, no quiero bailar cada noche, perdida en tu cintur, no quiero, miro, el cielo, dibujas tú, no, con las estrellas, no, 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 no quiero, no, no, no puedo, no, Con cosas, no, no quiero Quiero un amor de que vibra en mi Sentément en lo que el amor Quiero un amor que vibra en mi corazón El día y el是不是 de noche Estará buscando a tus ojos Para que tu lemon es misterioso No existe, no, no ¡No, no, 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 no! Yo no quiero, no, 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 no No, 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 no Yo no, 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 no no Quiero, no, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! no 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 lo quiero a a y a a a a a a a a a No, 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 no quiero, no quiero, no, 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 no.